Bueno, pero señores, a quien yo creo que le va a rendir el dinero, no sé si le va a rendir. Le rinde. Esa mujer tiene dinero que no lo conoce, pero con todo y ese dinero metió la pata. Compró el certamen. Por eso mismo. Pero señores, vamos a hablar y darle esos datos actualizados después de lo que muchos catalogan el fraude más grande hasta el momento, que ha sido para muchos que les robaron la corona a nuestra representante Andreina, pero, por supuesto, hay que hablar de la dueña de esta organización. Hay que decir lo que todo el mundo comenta y es que andan por ahí diciendo que supuestamente hay trabajos tanto para Miss RD como para Miss Venezuela en conjunto a la ganadora, a la coronada Miss Estados Unidos. Así es, pues, la dueña de Miss Universo, Ana, este apellido que tengo que practicarlo, Jack Pone. Bueno, la señora subió varias fotografías a su cuenta de Instagram, precisamente esta donde la vemos con Miss República Dominicana y Miss Venezuela. Ella tuvo que desactivar los comentarios. Eso es un dato curioso. ¿A qué le temes? ¿A qué le temes, señora? En este caso, ella informó, dijo, las amo y que seguirá trabajando con las Misses. Según las informaciones que se han dado, ellas también viajarán a Tailandia con Miss Estados Unidos, quien es la nueva Miss Universo. Entonces, al parecer, hay trabajos para ellas. Usted no se desespere. Baje ese tonito, como dice la señora, bájele a dos para no subirle a cuatro. Entonces, ya ella está buscando la forma, la manera de poder enfriarse con los dominicanos. Y algo que tenemos que decirlo, quien compra la franquicia de Miss Universo, inmediatamente también se convierte en el propietario de Miss USA, porque se estuvo comentando mucho esto también. Sabemos que se pueden mover cosas por ahí debajo, pero sí, quien compra Miss Universo también es propietario de Miss Estados Unidos y de Miss Teen USA también, que es parte de esta gran franquicia. Pero si la misma Andreina pudo como perdonar toda esta situación, invitó a la coronada, recién coronada Miss USA, a la misma celebración, la vimos bailando merengue, que también esto fue producto de muchas críticas. Pero recuerden que ese no es su baile, ese no es su ritmo. No, pero tampoco es que perdí, y voy a hacer la enemistad, que por cierto, Simena Navarrete, que fue Miss Universo, representación de México, y que estuvo de jurado, también dio varias declaraciones en su cuenta de Instagram, estuvo hablando sobre el tema, dijo que al final, o sea, cada quien vota, tú no sabes qué dice el otro, y todo eso, como es con la tecnología, se va, se cuenta por allá, y ahí es que saben quién es la ganadora. Ya, por supuesto, dijo que dentro de sus favoritas estaba Venezuela y Dominicana, pero que, una, tenía que ganar. Si hubiese ganado Venezuela, no hay problema, ¿verdad? No lo asimila. Un poco, sí, el dolor, pero exacto. Pero, igual si hubiese ganado República Dominicana a los venezolanos, hubiesen estado más conformes, pero Estados Unidos, ok. Pero bueno, hay que seguir hablando del tema. Tú sabes que la madre de Miss Puerto Rico, mi amor, se desahogó a través de las redes sociales, ha dicho de todo y mencionó los supuestos negocios que se hacen por ahí. Muchos estaban esperando que Puerto Rico estuviese, aunque sea en el top tres, pero no estuvo. La madre se desahogó, ahí mencionó hasta Magali Febles, que saben cómo es que se consiguen las cosas. A la de Venezuela dijo que quién fue que patrocinó lo... Dijo de todo esa señora, pero no digo yo, la pobre. Bueno, la progenitora de la verdad, Boricua, compartió un extenso mensaje que luego eliminó, en el que felicitaba a su hija por entrar al cuadro de las cinco finalistas, pero también aprovechó para arremeter en contra de la organización del certamen y denunciar supuestas irregularidades. Qué orgullosa estoy de ti. Hiciste un trabajo impecable desde el día uno. Estuviste en competencia maximizándolo todo. No hubo un mínimo de error. Todo te quedó perfecto. Mejor que cómo se planificó. Sobre saliste en todo. Eres la mejor y no cabe duda. Fue parte del mensaje también que iniciaba la publicación a través de su cuenta de Facebook de la madre de Miss Puerto Rico, pero también ahí le dejó caer su gas, ¿verdad? Como diría por ahí como buen dominicano, a la organización que hizo trampa, que no fue así, que esto se acostumbra también a través de estos certámenes. Pero sí saben, ¿verdad? Que esto va a pasar. Esto es normal. Ya sabemos que en todo cierto concurso, y siempre se ha hablado, que es parte de las polémicas que incluyen los certámenes, de que muchas veces se compra la corona. No estamos diciendo que esto haya pasado. No, pero nadie, nadie. No podemos confirmar nada. Pero mira, en este caso, ella también habló sobre los escándalos que han envuelto a Miss Estados Unidos. Se habló hasta de escándalo de acoso a las candidatas. La polémica que tiene la actual ganadora y quién es Miss Universo, por un supuesto lío ahí con la corona, como que ella ganó de manera irregular, es lo que dicen por ahí. Entonces, también habló sobre Miss República Dominicana, y dijo la doña, refiriéndose a Magalys, que sabemos cómo ella se maneja. Así mismo lo dijo. Y que quien patrocinó los bikinis de Miss Venezuela, que averiguaran quién era. Pero que ahí se movieron cosas. Lo que decimos, las especulaciones que siempre vienen mezcladas a lo que son los certámenes de belleza, pero a veces se pierde, a veces se gana, y a veces se hacen grandes polémicas como esta. Déjame yo retirarme con esta frase. Solo Dios puede juzgar. ¿Quiénes somos para juzgar, verdad? Como buenas vecinas chismosas, que luego que acaban con todo bloque, tienen que salir a justificarse.